Ya nos vamos a ir, porque… Ah, miren, informarles que se está atendiendo el asunto en Sinaloa, la confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos pocos y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente. Hasta ahora no han habido, en el caso de Sinaloa, muchos homicidios. Es que es muy bueno aclarar que se hablaba de ocho, de doce, y es el Reforma, pero también el universal, no ustedes. Sí, sí, ya sé que se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan, pero no es lo que está… no lo he visto, pero a ver, pongan el Reforma para que vean lo que es el amarillismo. Ahí está, escala en Culiacán, guerra de carteles. Pues no es así. ¿What? A ver, permíteme, permíteme. Han habido algunos problemas, está el Ejército, está la Marina, está la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es sólo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos y que tengan cuidado, que si leen a estos pasquines, no les crean, nosotros vamos a estar informando. Entonces, nada más, míranse, serénense, ayuden. ¿Algún les sacan los estadounidenses después de la emisión de alerta de viaje de su gobierno? ¿Después de qué? De la emisión de alerta de viaje del gobierno de los Estados Unidos a los estadounidenses. ¿Algún les sacan? Sacaron una alerta. Pues que están en su derecho, pero que ellos saben bien, ellos están informados. ¿Cómo lo van a saber si… allá está este… El mayo y, este… Joaquín. Un grupo traicionó al otro, pues también persiste el riesgo del ajuste de cuentas, ¿no, presidente? Sí, pero tienen que buscar otras formas, o sea, que no perjudiquen a la gente inocente. ¿Cómo fue? Pues que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y que no se afecten entre ellos. ¿Que se sienten a negociar? No, pues ese es un asunto de ellos, nada más que no afecten a la población. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas. Es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público. Claro que te hacen caso, se nota en el éxito que has tenido en disminuir homicidios, o en saber qué pasó con el mayo, o en la liberación de Ovidio. Tal vez funcione si los vuelves a amenazar. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Acabó tu sexenio, pero las payasadas no. Siempre el presidente de México, he escuchado. ¿Incluso por los criminales? Por todos. Más si se tiene autoridad moral. Fíjate que sabes.